Oh, 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 oh Voy por leyenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasada y la tiembla La tela y no inventan Pero cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Ah, 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 ah No vamos a desconocer Hoy me vas a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh No vamos a desconocer Hoy me vas a conocer La versión original Oh, 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 oh Eh, 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 eh Flash, flash, post, post Mira mi cara en portada de Vogue Diva Argentina, doy clase de blow Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volé poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacos en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Ah, 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 ah No vamos a desconocer Hoy me va a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh No vamos a desconocer Hoy me va a conocer La versión original Oh, 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 oh No quiero que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional No vamos a reconocer Hoy vamos a reconocer La versión original